Ya no quiero mirar como el viento, susurra en invierno enloqueciendo Quiero que este frío sentimiento, se borre de mi Si quizá no he pensado a tiempo, las cosas que en mi yo no entiendo Es porque en mi realidad no aprendo, a vivir sin ti Mi mundo se apaga en tu voz tan mojada Empapas mi cielo con dulces palabras Puedo vivir y sentir, si tú estás aquí Puedo vivir y sentir, es mejor así Ya no quiero mirar como el viento, susurra en invierno lo que siento Quiero que este frío sentimiento, se borre de mi Si quizá no he pensado a tiempo, las cosas en mi yo no entiendo Es porque en mi realidad no aprendo, a vivir sin ti Mi mundo se apaga en tu voz tan mojada Empapas mi cielo con dulces palabras Puedo vivir y sentir, si tú estás aquí Puedo vivir y sentir, es mejor así Mi mundo se apaga en tu voz tan mojada Mi mundo se apaga en tu voz tan mojada Empapas mi cielo con dulces palabras Puedo vivir y sentir, si tú estás aquí Puedo vivir y sentir, es mejor así 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 Música Gracias.